Y una vez más, el consumo de vías embragantes, el exceso de velocidad, fueron factores para que un chofer del servicio público invadiera el carril de circulación y se impactara contra una patrulla, dejando como saldo varias personas lesionadas. Se encuentran lo que es un automóvil Dodge, blanco con verde, con placas de servicio público local de pasajeros, vehículo conocido por Maxiliano de la Cruz Tellez, de 20 años de edad. Él viene circulando por lo que es de sur a norte, sobre el carril central izquierdo, presentando lo que es un segundo grado de ebriedad sobre el Boulevard Domingo Arrieta. Al llegar a lo que es Patria Libre, efectuó un viraje a la izquierda, para tratar de incorporarse a citada vía, invadiendo un carril de circulación, provocando con ello ser chocado por lo que es una camioneta Chevrolet Azul con blanco, tipo pick-up, con placas policíacas de esta corporación, el cual viene circulando sobre lo que es el Boulevard Domingo Arrieta, de norte a sur, sobre el carril central. Aquí resultan lesionados lo que es el conductor del servicio público, fue trasladado al Hospital General de Seguridad de Atención Médica, en donde minutos más tarde es dado de alta, así como Víctor Alán Juárez Navarro, Daniel Guzmán Castrejón, Tania Lisbeth Martínez Flores, también fueron trasladados al Hospital General por parte de la unidad policíaca, resulta lesionado su conductor, así como el policía Pedro González Castillo, de 42 años, Ramón Márquez Castillo, el primero de los conductores es detenido, puesto a disposición del Ministerio Público por la presunción de responsabilidad que le resulte.